El sábado por la noche, en realidad el domingo primera hora, empezaron a circular algunos de los aumentos entre el 5 y el 8%, el 5% para los combustibles diésel y la nafta, súper digamos, en común, y alrededor del 8, entre el 8 y el 10%, el 8% para los combustibles premium. Así que esa es la novedad que hubo este fin de semana, y bueno, un poco explicado por las últimas movidas del tipo de cambio que presionaron al alza, en este caso los combustibles. Se decía que iba a ser de un 3% el primer aumento. ¿A qué se debe esta cuestión medio informal, si se quiere, de manejar los porcentajes? Bueno, cada petrolera ha tomado su decisión comercial, se ve que los números que andaban circulando no fueron acordes a lo que pretendían las petroleras, y finalmente terminó saliendo este número entre el 5 y el 8% según el tipo de combustible. Las razones más profundas desde la Cámara no las podemos explicar simplemente porque las desconocemos. Sí te puedo decir cuál fue el valor en el que anduvo en promedio el incremento. En general de casi todas las banderas fue bastante homogéneo entre el 5 y el 8% según el tipo de combustible. El Ministro de Energía, Javier Iguazel, dijo que se vienen nuevos aumentos. ¿Cómo afecta esto a los estacioneros de la Provincia de la Pomba? Y los aumentos siempre generan algún problema en cada estación porque de última la persona que está cargando es quien tiene que hacer frente al cliente. La verdad es que la estación de servicio no decide el aumento, simplemente es una política que recibe por parte de la petrolera de la bandera a la que corresponda, con lo cual tiene poco margen de decisión y de acción con respecto a este tema. Simplemente es el último intermediario y es el que le toca, se quiere dar la cara con el cliente. ¿Ha notado una baja en el consumo de combustibles? Este año no se ha notado una baja con respecto al año pasado. Por supuesto que en el bolsillo de cada persona impacta el tema de combustible, pero la verdad es que en las ventas todavía no se ha sentido un impacto fuerte. Sí se ha dejado de crecer en la Pampa, pero no se ha visto una merma en el volumen total de ventas. ¿Se viene un nuevo aumento para el próximo mes? La verdad que por el momento desde CECLA y las estaciones de servicio lo desconocemos.